Voy a gustar. Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por ti, por compasión, no me desplecies Me moriría sin tu amor, no me abandones No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego En la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte y sin llorar, sin un reproche Siempre tiraba a tus pies de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por miedo, por compasión, no me desprecias Me moriría sin tu amor, no me abandones No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte y sin llorar, sin un reproche Siempre tiraba a tus pies de día y de noche Siempre tiraba a tus pies de día y de noche Muchas gracias Muchas gracias